Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pepa Flores cumple 76 años tras la reciente muerte del gran amor de su vida, y arropada por sus tres hijas. La eterna niña prodigio del cine español, Marisol, vive en Málaga totalmente retirada de la vida pública. Este domingo, 4 de febrero, Pepa Flores cumple 76 años. Una celebración que viene marcada por la reciente muerte del que fue su compañero de vida durante 35 años, Massimo Stecchini. El empresario italiano fallecía el pasado 3 de septiembre a causa de un infarto, dejando un enorme vacío en la artista y en toda su familia. En la capilla ardiente pudimos ver a sus tres hijas totalmente desoladas, pero no se captaron imágenes públicas de la mítica actriz en el tanatorio. La eterna niña prodigio del cine español celebrará su cumpleaños en la más estricta intimidad, junto sus seres queridos y sus tres hijas, María Esteve, Tamara Esteve y Celia Flores, de 49, 47 y 42 años respectivamente. Ellas se han convertido, sin duda, en su gran apoyo. Desde su retirada en 1985, la actriz vive completamente alejada del foco mediático, y son muy pocas las ocasiones en las que ha sido fotografiada por las calles de Málaga. Una vida privada y muy discreta por la que tanto ha luchado. Desde este canal le deseamos que tenga un feliz día junto a sus hijas. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por estar ahí.